Te llamo por la mañana, mi corazón a ti te llamo Te llamo también por la ventana, mi corazón a ti te llamo Mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón a ti te llamo Por la mañana te reclama, mi corazón a ti te llamo Vuela del guapo, mira la salsa, mi corazón a ti te llamo Vuela del guapo, mira la salsa, mi corazón a ti te llamo Mi corazón a ti te llamo Te llamo por la mañana, por la mañana Mi corazón a ti te llamo Yo no cambiaré a contigo, mami, un segundo Mi corazón a ti te llamo Por el momento, mami, te reclama Mi corazón a ti te llamo ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Bienvenido! Gracias.